Oración a la Virgen de la Asunción Oh María, Madre del Amor, nos presentamos ante ti con nuestras alegrías, nuestros deseos de amar y ser amados. Aquí estamos con el peso de nuestros días, con nuestras miserias, nuestras violencias y nuestras guerras. Pero el amor es más fuerte que todo. Creemos que todavía existe porque el amor viene de Dios. Te rogamos que nuestros hogares se llenen con simples gestos de fraternidad y de bondad, de confianza, de benevolencia y de generosidad. Que las familias y las naciones estén abiertas a compartir, al perdón y a la reconciliación. Madre del Amor, intercede por la familia humana. Apoya los esfuerzos de los que trabajan por la justicia y la paz. Concédenos la gracia de ser fieles al Evangelio y de dar frutos que perduren. Amén. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Amén.